Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Tere, mamelucos de bebé. Hola, ¿sigue disponible? Hola, ¿cómo cuál te gusta? ¿Qué tatas son, disculpe, y precio de cada uno? Son de 3 a 6 meses y son a 30 cada uno. ¿Dónde entrega? En la plazoleta, en la Lady Paola o Moto Envío por $35 pesos. Ok, ¿te interesa alguno? Tengo más modelos, más calientitos. Sí me interesaron, pero es que yo puedo hasta el domingo que descanso. Pues si gustas, te los puedo apartar para el domingo o lunes. Si hay, si me haces ese gran favor, sí, yo iría el lunes, si gustas, allí a la plazoleta. Temprano, yo ese día no voy a trabajar. Ok, entonces para el lunes, ¿serían los 4? Sí, claro que sí, los 4. Ay, por favor. Ok, entonces el lunes, si me puedes confirmar el domingo o la hora, por favor, nos vemos el lunes. Ok, sí, yo le mando mensaje el domingo, sí, Dios, para confirmarle la hora. Hola, buenas tardes, disculpa, solo para confirmar la entrega de mañana, si todavía te interesan. Jodio, ¿cómo ves si la miro como a las 12 del día o si gusta en la tarde ya como a las 4? Usted dígame, ¿cómo a qué horas, pobría? A las 12 está bien, ¿para mí te parece bien en la plazoleta? ¿O te queda mejor la lady? Ok, sí, está muy bien. Y sí, para mí está bien en la plazoleta. Entonces, allí la veo en las letras de Salamanca a las 12. Gracias. Gracias a ti, nos vemos mañana. Hola, muy buenos días. Oye, un favor, ¿no crees poder entregarme como a las 4 o 5? Es que, ¿qué crees? Que sé, pues, no puedo verte ahorita porque me acaban de avisar que un sobrino tuvo incidente en la carretera de Valle a Celaya. Y, pues, ahorita ando mi hermana acompañándola y, la verdad, no creo poder ahorita ir a recogerlos. Por eso te avisaba a ver si me podías hacer el favor de entregarme la tarde sin falta. Buenos días, ya voy en camino. Es que yo vivo en Villas. Siento lo de tu sobrino. Híjole, deja ver entonces quién me los puede recoger. Ahorita le mando mensaje. Es lo que te hubo a decir si no podías con alguien para no dar dos vueltas. Con 10 minutos que me hubiera llegado tu mensaje, hubiera estado bien. Amiga, ya no te preocupes. Te entrego en la tarde. Solo que sí sea seguro para no dar la vuelta, porfa. La verdad, sí será seguro ahorita porque, como le comento, pues, ando con ella acompañándola en los trámites de papeles. Pero sí es seguro en la tarde. Ok, entonces te veo a las 4 ahí en la plazoleta. ¿Está bien? Y, la verdad, gracias por comprender. Sí, en la tarde sin falta yo voy por la ropita. Sí, te está muy bien. Muchas gracias, de verdad, por esperarme otro rato más. Ok, cualquier cosa me mandas Messenger, por favor. A más tardar a las 3 para no ir, por favor. No, sí está muy bien. Es seguro, ahora sí. Ok, buen día. Nos vemos por la tarde. Sí, igualmente. Muchas gracias de nuevo. Disculpa, ¿no se te hace más fácil que te los mande a domicilio? ¿Ya por la tarde? Como veas que es mejor para ti. Hola de nuevo, ya no viste mi mensaje de mandarlo a tu casa. Te dejo mi teléfono por cualquier contratiempo que tengas. Ya voy de salida, te veo a las 4 en las letras de la plazoleta. Sorry, este no es. Este es el correcto. Ok, gracias. Amiga, te estuve esperando hasta esta hora. Creo que por lo menos hubieras podido mandarme un mensaje o una llamada de que no podías y no hubiera habido problema, ya que me hiciste dar dos vueltas. Creo que no se vale que me dejaras esperando que tengas buena tarde. La amiga ya no me contestó, me hizo dar dos vueltas en balde. Ni siquiera pudo avisarme que no iba a poder. Hasta le mandé mi número de teléfono para que me avisara cualquier cosa y no lo hizo. O sea, todavía le contestó, ok, gracias. Cuando ella le pasó su número, no le pudo aquí decir que no iba a poder ir. No pudo cuando ella le dijo que ya iba de salida. O sea, qué mala onda. No representas a las Teres. Pues bueno. Y, ah, se me olvidaba. Le mando un saludo a la señora María, que es la mamá de la chica que nos pasó su chismecito. Dice que es muy fans mía, que siempre ve mis videos. Así que, saludos.